La gente que te mira te está detestando Piensan que jamás les ganarás El día en que los pases será diferente Ya no volverán a molestar Óyeme ya, Emiliano Pinilla Ya que el tiempo se pasa y te quedas atrás Vuelquese acá, Emiliano Pinilla Mira a la gente que corre y te quiere arrastrar Vuelquese acá, Emiliano Pinilla Ya que el tiempo se pasa y te queda Si quieres entender lo que está sucediendo Tienes que poder saber mentir El juego de los blancos matando a los suyos Mientras todo el mundo sigue así Óyeme ya, Emiliano Pinilla Mira la tierra que llora y la gente es igual O el que se acaba como buen colombiano Alza tu voz que de pronto hasta te haces hoy No creo que nadie pueda comprender El por qué salen mal las cosas siempre El mundo está girando al revés Y al que madruga le da sueño Pobre Tanto trabajo toda la vida Para dejarlo todo al morir Y aunque parezca raro es la verdad Siempre el más rico es el más pobre Tonto Tonto Quiere tenerlo todo y nada dar Pero no tiene ni un cariño Pero no tiene ni un cariño Pobre Tanto trabajo Tanto trabajo toda la vida Para dejarlo todo al morir Tanto trabajo toda la vida 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 Para dejarlo todo al morir Tanto trabajo toda la vida Tanto trabajo toda la vida Oye, ahora que quiero hablarte, tal como fue, es muy triste estar así, como yo estoy. Como yo estoy, como yo estoy. Tanta gente que viene y va y nunca ve que al cantarles es lindo amor. Y no me da... Y no me da... Y no me da... Tantas veces creo, me busco raro y pienso que debo estar más mal que ayer. Y no me da... Tanta gente que viene y va y nunca ve... Y al cantarles les quito amor... Y no me da... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos años piensa usted que seguirá dormido? ¿Cuántas cosas ya se piensa son de usted y usted de ella? ¿Cuántas cosas ya se piensa son de usted? 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 ¿Cuántas cosas ya se piensa? y ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias.